Bueno, vaya, el día de hoy nosotros tenemos, por supuesto, las gafitas de sol a la mano porque tenemos el cielo completamente despejado de nuevo, y las temperaturas afortunadamente se están sintiendo en los ochentas, algo completamente distinto a lo que estábamos viendo durante la mitad de la semana, que llegamos hasta los tres dígitos, y le platico que para la próxima semana de nuevo vamos a estar llegando a los tres dígitos, pero de eso le voy a estar hablando en momentitos. Antes que nada, vamos a abrir el asador para ver cómo se van a encontrar esas condiciones durante el día de mañana. Vea que ahí agregamos unos chilitos toreados, al igual que también unos ratones, y no estoy hablando de los ratones de orejas, estoy hablando de los ratones rellenos de queso y envueltos en tosino. Vea que las temperaturas van a estar llegando entre los setentas y los sesentas con un cielo parcialmente nublado, pero va a ser muy, muy importante que usted extreme precaución porque vamos a continuar bajo la vigilancia por bandera roja o propagación de incendio, lo cual significa que va a ser muy fácil que los incendios se propaguen fácilmente. Así que, por favor, si acaso usted va a estar expuesto al aire libre, ojo con ese asador, y también recuerde que los vientos van a estar muy activos. En cuanto a lo que esperamos durante horas de la madrugada, vea que la nubosidad y probabilidad de precipitación va a estar presente para porciones de Nuevo León, un 10% le daría a lo que es hacia el sur de Monterrey. Mientras tanto, nosotros aquí en la ciudad de Brownsville, entre lo que es McAllen y Brownsville, un cielo parcialmente nublado y las temperaturas aún oscilando entre los ochentas. Probabilidad de lluvia, vea que vamos a estar llegando de hasta un 10% a partir del martes y también el miércoles. No es mucho, pero ahí nos deja esa pequeña esperanza, lo que, bueno, es muy necesario porque estamos bajo esa sequía. Ahora, hace algunos momentos le estaba platicando de cómo las temperaturas se van a ir transformando de ochentas a noventas hasta los tres dígitos a partir del miércoles, que vea, ahí nosotros vamos a estar viendo esas condiciones que no hemos visto durante un buen periodo de tiempo. Las tuvimos el miércoles y de nuevo vamos a estar llegando a ese rango de temperaturas. Mucho ojo, mucha precaución y mucha agua también con colores claros. Recuerde, nuestros amigos de cuatro patitas, ellos también necesitan usted mantener el ojo porque si acaso usted los lleva a caminar y lo que es el cemento o el asfalto está muy caliente, le puede quemar a ellos esa capita de piel que tienen en sus patitas. Así que recuerde, esas condiciones calurosas vienen a la vuelta de la esquina, no hay mucha probabilidad de precipitación. Ese fue su pronóstico extendido.